Este martes se puso en marcha el laboratorio COVID-19 del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, en donde se esperan realizar 30 pruebas por día para detectar a tiempo casos sospechosos de esta enfermedad en el municipio. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, encabezó la rueda de prensa en donde se dio arranque de dicho laboratorio, el cual se encuentra ubicado en el estacionamiento de la biblioteca del Cu Costa. Asimismo, solo podrán acudir aquellos que previamente han sido valorados como personas de alto riesgo, tras haber llamado al número telefónico 33 35 40 301. Puerto Vallarta, por la cantidad de viajeros internacionales que recibe, que aunque se ha reducido en muchísimo el flujo de visitantes, no deja de seguir abierto el aeropuerto internacional, sigue teniendo visitantes de muchas partes del mundo y nos parece que es un municipio que no podríamos tratar por sus características del puerto, por sus características de un aeropuerto internacional. Indicó que hasta el momento se han atendido nueve llamadas de Puerto Vallarta, las cuales ya se les dieron seguimiento para que las personas puedan acudir a hacerse dicha prueba, por lo que de ser necesario podrían aumentar dicha cantidad. Aunado a ello, si se requiere también se podrá atender municipios aledaños como Esbahía de Banderas, Tomatlán y más. Por otro lado, el rector del Cu Costa, Jorge Tellez López, informó que hasta el momento no se han registrado maestros o alumnos contagiados, solo la pasante de enfermería que se contagió en el Centro de Salud de Ixtapa II. Hasta ahorita nosotros en el Cu Costa no tenemos ningún registro de alguien dentro de la comunidad que haya sido positivo, con excepción de un estudiante de enfermería que se infectó precisamente desarrollando sus prácticas en una de las clínicas de Ixtapa, no positiva, está en resguardo. Cabe resaltar que el proceso para atención es el siguiente, presentarse a bordo de un automóvil al llegar al laboratorio no debe de bajar las ventanillas del vehículo hasta que se le indique. Para poder ingresar, deberá demostrar a través del cristal una identificación oficial, así como el número de identificación proporcionado por el Centro de Atención Telefónica. Por lo que una vez en el interior de las instalaciones, se le indicará en cuál de los tres puntos de toma de muestras deberá estacionarse para que posteriormente dos encargados del sector salud debidamente equipados y protegidos realicen la toma de muestra de nariz y boca. Este proceso tendrá una duración de tres a cinco minutos. Tras este trámite, recibirá más información preventiva y tendrá que regresar al aislamiento. Los resultados serán dados a conocer en un lapso de 24 a 72 horas por el personal del Centro de Atención Telefónica de la Universidad de Guadalajara. Con imágenes de Daniel López, CPS Noticias, Brenda Beltrán.